Bueno la historia comienza en el año 1670 y el hecho casi fue olvidado en el año 1680 según la investigación el suceso fue en la calle de la puerta falsa de Santo Domingo ahora del Perú la protagonista de la historia es la esposa del herrador cierta noche el herrador estaba durmiendo cuando le tocaron la puerta a altas horas de la noche del negocio que también era su casa le tocaban la puerta fuertemente los golpes le despertaron así que fue a abrir la puerta aturdido y con pereza abrió la puerta y eran dos personas y con una carreta pero la carreta era de su compadre así que se le hizo raro ver la carreta de su compadre con unas personas desconocidas con unos caballos así que le pidieron al herrador que les pusiera unas herraduras a los caballos el herrador dudoso aceptó hacer el trabajo luego de terminar el trabajo le pagaron así que se fue a dormir al día siguiente despertó y fue a ver a su esposa que había ido a visitar a sus familiares llegó a la casa los familiares de su esposa le abrieron la puerta y luego subió a ver a su esposa que estaba durmiendo que iba pasando por la calle le grito compadre como quedó su carreta le respondió el compadre de que hablas él le dijo no te acuerdas de que ayer les puse unas herraduras a tus caballos para tus amigos pudieran seguir su camino lo cual le respondió yo no pase en ningún momento por tu casa lo que lo sorprendió al herrador luego destapó a su esposa para su sorpresa su esposa estaba transformada en caballo y con las mismas herraduras que había puesto a los caballos y bueno aquí termina la historia después ya no hay registro de lo que pasó después fin bueno suscribanse y den like al canal gracias por ver el vídeo y